Hola tribu, ¿cómo estás? Yo soy Paloms y hoy me siento muy contenta de estar aquí contigo. Para el día de hoy te traigo algo diferente. Miniclips o videos de salidas, de cosas que puedes hacer con tus hijos para pasar tiempo de calidad juntos. Como tú ya sabes, a mí me encanta recorrer México y el mundo de la mano de mi esposo y de mis hijos. Llevándolos desde parques, museos, lugares recreativos, a un sinfín de lugares. Afortunadamente vivimos en la Ciudad de México que es enorme y que siempre tiene algún rincón por recorrer. Así que si te gusta lo que traigo hoy para compartirte, no olvides en suscribirte a mi canal y hacerle clic a la campanita que está aquí abajo para que te lleguen todos mis videos. La salida de hoy es Coyoacán. Este lugar tan turístico por un lado, pero por otro alberga y contiene mucha de la cultura y tradiciones mexicanas. El centro de Coyoacán es visitado por miles de personas a la semana, siendo los días más visitados sábados y domingos. Coyoacán significa lugar de coyotes y es una de las 16 alcaldías de la Ciudad de México que abarca muchos espacios verdes desde la Reserva Ecológica del Pedregal, la UNAM y Zona Universitaria, hasta los viveros de Coyoacán, convirtiéndola en una zona muy a su estilo en donde puedes encontrarte desde artistas, personas que están ejemplificando una obra de teatro, mucha de esta cultura, muchos colores, muy diversificado de lo que representa y es México. También puedes encontrarte muchos museos como la Casa Azul de Frida Kahlo, el Museo de León Trotsky, hasta el Museo del Automóvil, el Museo del Juguete. El tranvía turístico está como oferta a la gente que se quiera subir y dar el recorrido completo por la zona. El costo es de $65 pesos por adulto y $50 pesos por niño. Y la duración de este recorrido aproximadamente es de 35 a 40 minutos. En Coyoacán se puede encontrar una variedad de gastronomía mexicana, ya sea en los puestos de la calle, el mercado o en los restaurantes de mucha tradición. Me parece que es un lugar muy lindo para ir con niños porque es muy colorido y a su vez muy divertido. Aproveché nuestra visita a Coyoacán para llevar a mis hijos a la titería de la esquina, una ludoteca con teatro que está realmente hecha para niños. Este lugar está muy cómodo para llevar a los más pequeños de la familia. No importa la obra de teatro que esté en cartelera en ese momento, si te dice que es para niños y bebés, te puedes sentir tranquila y confiada que tus hijos lo van a disfrutar. La obra que nosotros vimos era para bebés y niños y se llama Charibari. Inspirada en clowning y en fomentar el vocabulario de los niños, por cierto, muy buena obra, imagínense que mi bebé de dos y el grande de cuatro la pasaron tan bien que no podían dejar de aplaudir. Sin duda, una gran actuación. Lamentablemente, esa obra culminó con la cartelera de mayo. Al finalizar, no pudimos irnos sin comernos nuestro legendario elote en la Plaza Central. Y bueno, tribu, como puedes ver, fue un gran fin de semana en familia. Me encantaría saber qué partes de Coyoacán has visitado, si te interesa o si hay alguna parte que te guste más. Y eso es todo por hoy. Espero que estés muy bien. Te mando un fuerte abrazo. Bye.